La calle lo que inspira es demagogos y gente traicionera La calle tiene su código, si tú eres traicionero te queda Los menores están de psicólogo, ubicando todo el que la lleva La calle tiene su código, si tú eres traicionero te queda Los menores están de psicólogo, ubicando todo el que la lleva Dice, dice, atención, todo quiere ser primero Que maldito es el vedero y yo que vengo desde cero Soy un delincuente y no más que hasta lo hago al menos La traición se paga con sangre y te mueres primero El socio te mata por dinero, si tú eres inteligente llévate de mí Con mi consejo, que gente no se puede confiar Para el amigo que están en el cementerio por roncar Y no fue que se dejaron llegar, fue por la necesidad Porque con el que corría nunca tuvo el estar Y te lo digo pa' que tú lo sepas Traicionero que pierden el valor pa' que la hacen la cuenta La calle tiene su código, si tú eres traicionero No te quedas, los menores están de psicólogo Ubicando todo el que la lleva La calle tiene su código, si tú eres traicionero No te quedas, los menores están de psicólogo Ubicando todo el que la lleva Dice, dice, corrompiendo mente, con dos radios delincuentes El mal te pasen, distribuyendo de qué se siente Rompiendo gente y oyente Te vamos a poner frío pa' que no siente el caliente Cómo se siente, cómo se siente en los cueros Cuando le penetro, cuando le meto mi huevo Ustedes son rapero, pero no verdaderos No te quedas, los menores están de psicólogos